Supongamos que tenemos en nuestra KB Travel Agency una transacción Attraction que registra las atracciones turísticas que ofrece nuestra agencia de viajes. Supongamos que hemos congelado la versión de desarrollo, obteniendo la versión 1, y a partir de ese congelado hemos creado una versión de desarrollo paralela. Teníamos la transacción Attraction y vamos a modificarla tanto aquí como aquí y vamos a intentar integrar y ver qué pasa. Supongamos que aquí lo que hacemos en la línea de desarrollo principal es agregar un TextBlock al form de la transacción, este que vemos aquí, y además eliminar esta regla de error que habíamos programado anteriormente en la transacción para evitar que se ingresaran atracciones con nombre vacío. Luego, en la versión de desarrollo paralela, en este momento, también modificamos la misma transacción Attraction. Esta vez no hacemos nada con el form, no lo modificamos, pero vamos a esa regla de error y la cambiamos por una regla Message, para que nos avise simplemente cuando el usuario deja el nombre de la atracción vacía. ¿Qué pasará cuando queramos hacer el Merge? Hemos modificado en ambas versiones la misma regla, entonces tenemos un conflicto en el objeto transacción a ser Mergeado. ¿Qué esperamos encontrar entonces cuando ejecutemos el Merge? Como dijimos que el Merge se realiza todo o nada por objeto, es decir, si una de las partes presenta conflicto, se sobrescribe el objeto en la versión destino con el estado que tenía el objeto en la versión origen, entonces veamos que el objeto en la versión sobre la que se realiza la integración, esto es sobre Travel Agency, va a quedar tal cual como estaba en la versión origen de la integración. Veamos que no está el TextBlock que habíamos colocado aquí en la línea principal de desarrollo antes de hacer el Merge. El conflicto se da solo en las reglas, pero como es todo o nada, no hace Merge en el form, ni en ninguna otra parte. Es por eso que no aparece ese TextBlock. Sobrescribe. Queda la versión de Upgrades for version 1.